Bien, contento acá en Luis Palacio, retomando el taller de niños, pero ahora empezando el taller de jóvenes, que es lo que están viendo ahí. Muy contento porque duplicamos la apuesta teatral en el pueblo. El año pasado teníamos taller de niños y este año tenemos taller de niños y taller de jóvenes y la verdad que muy contento, muy contento porque siento que el pueblo responde, tengo cupo en los dos talleres, la gente se interesa por las actividades del centro cultural, la verdad que muy contento. ¿Es más fácil o más difícil trabajar con los jóvenes? Ni más fácil ni más difícil, distinto. Cada grupo, cada edad tiene su inquietud, su problemática, sus ganas de jugar a diferentes cosas y bueno, el teatro por suerte es un mundo que posibilita a todos los mundos y que da lugar a trabajar inquietudes de todas las edades. Reciente veíamos a hacer diferentes trabajos de coordinación, digo, ¿se empieza por ahí tratar de jugar con el propio cuerpo de uno? Sí, totalmente. La primera herramienta que tiene un actor o una actriz es su propio cuerpo, y obviamente que trabajamos para conocerlo, para desarrollarlo, desde la disociación hasta poder hablar y hacer acciones, aprender texto, la rítmica, la danza, la expresión corporal, o sea, todo en base al cuerpo porque el cuerpo es la herramienta primordial del teatro, digamos. ¿Dónde está planteado el objetivo tuyo para este año con los jóvenes? La idea es, por lo menos, armar un primer grupo, que el grupo pueda continuar todo el año y si se puede llegar a hacer una muestra como un primer objetivo. ¿Quién te dice que no podamos armar un grupo, un elenco juvenil, un elenco escolar, participar en diferentes festivales? Bueno, todo eso son proyecciones a futuro que serían muy bienvenidas y muy soñadas, pero por ahora lo importante es que se haga un primer grupo y poder sostener todo el año una actividad nueva que en el pueblo estaba faltando y, bueno, se dio junto con la gestión y las inquietudes personales que lo estamos llevando a cabo. ¿Días horarios? Martes, de 6 a 7 para niños, de 7 y media a 9 para jóvenes. Martes, de 7 y media a 9 para jóvenes.